Un saludo amigos y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. La ventana que les abre el canal diocesano a la actualidad más inmediata de nuestra Iglesia local durante los últimos siete días. Abordamos el recorrido eclesial de esta segunda semana de febrero con la misma intención de siempre. La de seleccionar los eventos y las personas que más y mejor representan a nuestra Iglesia diocesana para que todos vayamos conociéndola mejor y amándola más. Esperamos haber acertado. Pase Nivea. Este año la localidad manchega de Urda y más en concreto el Santuario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz fue el lugar escogido por el Secretariado diocesano de Juventud para la celebración de dos eventos casi simultáneos. La decimosexta peregrinación de jóvenes y adolescentes de nuestra archidiócesis y el segundo encuentro de jóvenes cofrades que también organiza el SEPAJU junto a otras delegaciones y que también se celebró en Urda. Total que entre una cosa y otra casi 400 jóvenes participaron de todos estos esfuerzos. Un año más y ya van 17 los jóvenes y adolescentes del archidiócesis de Toledo peregrinaron hacia la localidad de Urda con ocasión de la peregrinación diocesana que organiza la delegación diocesana de Juventud. Este encuentro les lleva a recorrer las localidades de Madridejos con suegra y finalmente Urda donde llegaron al filo de las dos de la tarde del sábado. Jesús es el protagonista, pero también quiere que tú seas protagonista en esta historia. Ha llegado el momento cumbre de la peregrinación, este encuentro con Jesús. Si no estamos motivados, si no estamos alegres, si nuestro corazón está desplomado vamos a subir la cuesta, a ver al Cristo y nos va a dar igual. Mientras tanto, en esa localidad manchega tenía lugar el segundo encuentro joven cofrade que se celebraba en el Santuario del Cristo de la Veracruz. La cita quería coincidir con la peregrinación diocesana de jóvenes y aspiraba a ser preparación a la cuaresma que muchas hermandades y cofradías ya están a punto de comenzar. Nuestra vida tiene sentido y que aunque viviera hace 20 siglos siempre es contemporáneo nuestro. Por eso, haber podido asistir a esta mañana como cofrades jóvenes al Santuario de Urda, yo creo que es una gracia. En esta ocasión se ofreció un acercamiento a la Pasión de Cristo desde distintas perspectivas. ¿Qué testimonios vivos tenemos de la Pasión de Cristo? ¿Cómo aconteció su muerte física desde el punto de vista médico y qué nos dice la escritura de la Pasión y qué nos quiere transmitir? Cuando los jóvenes peregrinos llegaron a Urda y antes de vivir el momento esperado, la llegada al Santuario fueron recibidos por el señor Arzobispo, que agradeció todos los esfuerzos y felicitó a todos los peregrinos. Gracias porque sois capaces de haber dejado la comodidad de casa y a lo mejor incluso teníais exámenes próximos para haber entrado en esta aventurilla desde ayer por la tarde hasta mañana también por la tarde. No os arrepentiréis. El silencio del camino tornó en júbilo al subir por las calles de Urda hasta el Santuario del Cristo, donde aguardaba el párroco de la localidad para dar la bienvenida a los jóvenes y sacerdotes que tras dos jornadas de camino se postraban ante el Cristo de la Veracruz. Una imagen que está llamando al amor, cargado con la cruz, abrazado a ella, no la soporta, la abraza. Como tú ahora mismo, no simplemente soportes el dolor del cansancio, ofrécelo, ofréceselo al señor. Los más de 300 jóvenes peregrinos que procedían de diferentes puntos del archidiócesis hicieron que este encuentro fuera una verdadera experiencia de comunión para todos los participantes. Han sido 14 años en los que el señor nunca ha estado solo gracias a los más de 500 adoradores y a los cientos de personas que dedican su tiempo a estar junto al señor todos los días, cada semana. Y es que desde que se abriera la capilla de adoración perpetua en la capilla del Arzobispado, hace casi tres lustros, no ha habido un solo día en el que el Santísimo haya estado solo. Así lo recordaba el señor Vicario General en el día en que se conmemoraba precisamente el decimocuarto aniversario de este compromiso. Un 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, 14 años atrás comenzaba la adoración eucarística perpetua en la ciudad de Toledo. Como sede de esta actividad eucarística, se eligió la capilla arzobispal, dedicada a la inmaculada concepción de la Virgen María. La inauguración se celebró con una misa solemne, presidida por el entonces arzobispo Cañizares Llovera, en la Iglesia de los Jesuitas, a la que siguió una procesión con el Santísimo, bajo palio hasta la entronización en la capilla arzobispal. De este modo, se daba por inaugurada la primera de las capillas de adoración perpetua del Archidiocesis de Toledo. Surgió inicialmente por el deseo de Francisco Rodríguez, uno de los coordinadores nuestros, que había oído hablar de ello y tuvo el deseo. Luego después contactó con el Padre Tejerina y así por la sucesión fueron a contactar con el Padre Justo Lofeudo, que es el misionero de la Santísima Eucaristía, que lo está viviendo en toda España, bueno, en toda Europa. Contactaron con don Antonio Cañizares y don Antonio Cañizares les dijo que adelante. Pero entre el inicio del deseo, digamos, y la inauguración de la capilla, pasaron más de tres años de adoración. Esta semana pasada, como todos los años, la Adoración Perpetua, con motivo del aniversario de su fundación en Toledo, celebró un triduo preparatorio en el Santuario de los Sagrados Corazones, la antigua Iglesia de los Jesuitas, que predicó don Pedro Rodríguez Ramos. Fieles a la tradición, fue en este santuario donde tuvo lugar la Eucaristía de Acción de Gracias con motivo del decimocuarto aniversario de la Adoración Perpetua, que estuvo presidida por el señor Vicario General del Archidiocesis de Toledo. Tras la celebración de la misa, tuvo lugar la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles toledanas. En todas las capillas se hace algún acto de celebración del aniversario, bien sea con una misa solemne, pues en el templo más grande que haya en la ciudad. Estoy pensando, por ejemplo, en Getafe, pues se hace, se celebra la Santa Misa con toda solemnidad en la Catedral de la Magdalena. En Talavera también se hace, pero se hace también con procesión, aunque últimamente parece que no. Torrijos también. O sea, en cada parroquía depende, o sea, perdón, en cada sitio depende un poco de las características del propio lugar. Pero sí, en todos los sitios se hace si se hace alguna celebración y concretamente la adoración de gracias. La capilla de Toledo fue cronológicamente la tercera de este tipo en España. Desde entonces se ha realizado la adoración perpetua, llevada adelante por fieles seglares con su propia organización funcional de servicio. Desde entonces, la adoración de día y de noche nunca se ha detenido. Trabajar por los derechos humanos ha sido, desde sus inicios, parte de la misión de Manos Unidas. En sus orígenes está el compromiso de las mujeres de acción católica en España que, movidas por su fe, quisieron dar testimonio luchando contra la lacra insoportable del hambre. Los días más importantes de Manos Unidas en el calendario anual comenzaron, como ya saben, el viernes pasado con la celebración del Día del Ayuno Voluntario y terminaron el domingo con la misa en la catedral presidida por el señor arzobismo. También este domingo las parroquias de toda España han celebrado la Jornada Nacional de Manos Unidas con su colecta anual. El objetivo es apoyar los proyectos de la nueva campaña que este año lleva como lema Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas. Desde esta historia de solidaridad y de lucha contra el hambre, que es también historia de trabajo por la dignidad de las personas urgidos por el amor de Jesucristo, nos disponemos a vivir la Eucaristía de la campaña 60 de lucha por una vida digna. El Señor nos invita y nos da su fuerza para ser pescadores de tantas personas necesitadas, siguiendo con tesón en la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Un grupo de voluntarios y los miembros del equipo directivo de la Delegación Diocesana de Manos Unidas participaron en la Santa Misa presidida por el señor arzobispo de Toledo en la Catedral Primada. Mujeres y hombres, más proporción, mucha más de mujeres que de hombres, que forman manos unidas, han luchado con denuedo por la dignidad del ser humano y su igualdad en lo más elemental. Tener comida para una alimentación normal, equilibrada y capaz de hacer crecer a la persona, no sólo físicamente. Y lo han hecho empleando la imaginación y la voluntad férrea de conseguir medios para abordar los proyectos realistas que dieran esperanza a tanta gente. En su humilidad, Don Braulio anunció la fiabilidad y el valor del trabajo de esta institución de la Iglesia Católica en la que cada vez confían más personas. Manos Unidas no hace teorías. Ni nosotros debemos hacerlas cuando se trata de la vivencia de la caridad. Que no olvidéis que es lo más importante donde tenemos que poner en este curso pastoral en Toledo, me refiero, no, en toda España. Esa realidad del amor cristiano, el amor de agapé, el amor de caridad. En su campaña número 60, Manos Unidas refuerza su denuncia sobre la situación de desigualdad de la mujer en los países empobrecidos. Tal y como les anticipábamos la semana pasada, la parroquia de San Juan Evangelista de Sonseca acogió este año la jornada diocesana del enfermo del domingo pasado, 10 de febrero, víspera de la fiesta de la Virgen de Lourdes. La cita dio comienzo con un encuentro a primera hora de la tarde con el voluntariado del secretariado de Pastoral de la Salud y a continuación se celebró la misa en el imponente templo parroquial que presidió don Braulio. En el transcurso de la misma se administró la unción a los enfermos. Con motivo de la jornada mundial del enfermo que la Iglesia celebra cada 11 de febrero coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes el secretariado diocesano de Pastoral de la Salud convocaba a la celebración de este día en la parroquia San Juan Evangelista de Sonseca. Qué bien que haya elegido Sonseca para celebrar hacer esta celebración a los sacerdotes concelebrantes al diácono a todos especialmente a los enfermos que nos acompañáis en esta tarde tan hermosa es para vosotros y para pedir la salud la fortaleza de todos vosotros que sea una celebración muy hermosa que estemos atentos y gocemos de la presencia del Señor que nos fortalece. El señor arzobispo presidió la Santa Misa en la que destacó que la fuerza de nuestra vida y nuestra dignidad la encontramos en los sacramentos ya que es la manera que Jesús tiene de demostrarnos que nos quiere. Cuando Dios nos elige y no me digáis que no estáis elegidos porque todos estáis bautizados el que es bautizado aunque él nos entere o a lo mejor no lo viva con fuerza está elegido desde que nos bautizamos fuimos confirmados por el Espíritu como despliegue del bautismo podemos acercarnos al sacramento de la Eucaristía desde nuestra primera comunión. Más de 100 enfermos recibieron el sacramento de la unción de los enfermos en esta jornada que comenzó a las 4 de la tarde con un encuentro que tuvieron los voluntarios que colaboran con el Secretariado de Pastoral de la Salud. La Iglesia cree y confiesa que existe un sacramento instituido por Cristo destinado a reconfortar a los que sufren por la enfermedad la unción de los enfermos. Un grupo de miembros de nuestra comunidad va a recibir hoy este sacramento. Cristo, médico del cuerpo y del alma se acerca a nosotros con su fuerza para acompañarnos y llenarnos de vida. En su homilia don Brolio Rodríguez advirtió de que ninguna comunidad parroquial debe olvidarse de sus enfermos como tampoco se olvida Jesús de ellos a quien no le es ajeno el sufrimiento. Este, Jesús no es alguien que no sepa lo que es sufrir no es alguien que nos venga a decir las cosas como de lejos Él sabe por dentro lo que significa el dolor y la manera como murió Jesús es una manera terrible. El prelado toledano concluyó su homilia asegurando que en la enfermedad Jesús ha de ser nuestra esperanza y recordando que la iglesia en España celebrará el 26 de mayo la Pascua del Enfermo. Fue templo visigodo después mezquita árabe y finalmente fue recuperada para el culto cristiano. La iglesia del Salvador a menudo inadvertida es uno de los templos más singulares de la ciudad en el que cada una de las civilizaciones y pueblos que han pasado por Toledo han dejado su huella. La parroquia Santo Tomé a la que pertenece este templo está cometiendo unas obras de restauración de cubiertas impermeabilización de los cimentos y rehabilitación de los muros exteriores para salvar esta joya arquitectónica. El alminar nos indica que estamos ante el primer vestigio de una mezquita árabe aunque en su interior nuestros ojos se posan en la columna visigótica única por su factura y anterior a la dominación árabe y sin embargo el conjunto del Salvador lo identificamos claramente con una iglesia católica. Así es la iglesia del Salvador uno de los mejores ejemplos de cómo la historia deja huella en un edificio único. La parroquia de Santo Tomé titular de este inmueble está cometiendo diversos trabajos de mejora y restauración para velar por la mejor conservación de este templo que es historia de Toledo. Si no hay un templo no habría posibilidad de reunirnos y al tratarse esto no estamos hablando de un templo estamos hablando de una historia viva de Toledo y pensemos que aquí estuvo bautizada la hija de los reyes católicos Juana I de Castilla Juana la Loca que llamamos coloquialmente y la pila bautismal en que se bautizó es propiedad de esta iglesia y está en el Museo de Santa Cruz. Aquí en cuanto tratamos algo aparece un resto de la historia que ha pasado por aquí. La construcción de una cámara bufa perimetral a todo el edificio de cuatro metros de profundidad ha sido una de las principales intervenciones. El objetivo acabar con la humedad que estaba azotando a los muros y que ya asomaba por los revocos interiores y exteriores y que ha deparado además otros hallazgos. Se ha hecho una cámara bufa profunda de cuatro metros y en la mitad aparecieron tumbas ya que alrededor de la iglesia hubo cementerio. Veinte en concreto veinte tumbas de niños pequeñitos que como es calle ha ido al Museo de Santa Cruz y el resto de la obra pues se está haciendo con mucho detenimiento no sea que aparezcan restos arqueológicos o en este caso restos humanos. Ya no han aparecido y ya ha aparecido la corriente de agua que viene de calles más arriba que causaba la humedad. Además se han recuperado y mejorado todas las cubiertas y también se está procediendo al llagueado integral de todos los muros ante el deterioro que estaban sufriendo las fachadas ocasionado por el paso del tiempo y los fenómenos meteorológicos. La inversión necesaria para acometer todos estos trabajos es abonada íntegramente por la parroquia de Santo Tomé. Se espera que las obras finalicen antes de Semana Santa puesto que esta iglesia es sede de dos cofradías penitenciales. Ya saben por la programación de este canal que la diócesis entera está organizando la jornada en defensa de la mujer y de la vida. El próximo 23 de febrero, sábado 23 de febrero, en la sala de máquinas de esta jornada está el proyecto Mater de nuestra Caritas diocesana y tenemos el gusto tenemos el lujo de contar esta noche con la que coordina el proyecto Mater y con una de las organizadoras o una de las que están llevando a cabo o poniendo en marcha esta jornada en defensa de la mujer y de la vida que es Carmen Moreno. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Coordinadora del proyecto Mater desde hace cuánto tiempo, Carmen? Pues yo entré en el proyecto Mater en el año 2016 en el verano. ¿Cómo llegaste tú ahí al proyecto Mater? Bueno, pues yo acabé acabé la carrera yo estudié Educación Social y bueno, pues necesitaban yo sí que había estado cuando nació el proyecto yo estuve en una jornada de formación que hicieron y demás y como voluntaria pues había estado también echando una mano porque era un proyecto que a mí me llamaba mucho la atención siempre el tema de la defensa y también el tema de la mujer me había gustado bastante ya no solo por esa parte de implicación personal sino también en ese sentido profesional ¿no? Y nada y entonces surgió esta oportunidad de empezar a ya no solo colaborar como voluntaria sino de trabajar pues a tiempo completo en este proyecto y pues ahí desde entonces estoy. ¿Cuánto tiempo lleva la diócesis embarcada en esto del proyecto Mater? Cuéntanos. Sí, el proyecto Mater nació en el año 2015 en torno a verano ya se empezaron a calentar motores y en septiembre en la jornada de inicio de curso se presentó y se empezó pues a trabajar en la defensa de la vida y de la mujer desde el proyecto y bueno nace por nuestro obispo Don Braulio hace suyas las inquietudes del Papa Francisco que da respuesta a todas estas mujeres que están siendo tentadas a abortar o que han sufrido el síndrome de posaborto así como lo explica el Evangelio Gaudium y Don Braulio pues quiere hacer esto suyo además coincidiendo con el año de la Misericordia y demás y pone en marcha pues el proyecto Mater que como bien has dicho pues es coordinado por Caritas Diocesana de Toledo pero también se busca aunar esfuerzos entonces es coordinado pero en el que también colaboran la Delegación de Familia y Vida el Centro de Orientación Familiar y el Secretario Pastoral de la Salud y otras muchas entidades que luego de forma puntual también nos van ayudando pero pues esos recursos de nuestra diócesis lo que buscan es aunar esas fuerzas pues para dar respuesta a todas estas mujeres en estas situaciones Vosotros habláis sobre todo de mujeres y de niños ¿Cuántos niños han nacido? ¿Cuántos años lleváis en el proyecto Mater? ¿Cuatro años me parece? Tres, tres hicimos en septiembre del 2018 o sea de este último año fue nuestro tercer cumpleaños tercer aniversario ¿Cuántos niños han nacido en estos tres años? Pues han sido 83 el último nació en enero y bueno ahora ya tenemos otra bien una tanda de niñas y irán naciendo pues si Dios quiere pues por ahora tenemos siete embarazadas ¿no? Entonces pues a ver si este número pues también va aumentando porque quiere decir que muchas mujeres de nuestra diócesis pues están diciendo sí a la vida de una forma valiente como lo han hecho pues las otras 83 anteriores ¿Y mujeres atendidas? ¿Cuántas madres atendidas lleváis? Sí, dentro del proyecto es verdad que al principio también se quiso dar respuesta a aquellas mujeres que estaban teniendo dificultades a la hora de salir adelante con sus bebés ¿no? Entonces luego ya fue cuando se fue acortando el perfil y es simple o sea haciendo lo que solo sea para síndrome de post-aborto y riesgo de aborto y han sido con una intervención integral con ellas 171 Bueno, las mujeres que han recibido pues los apoyos del proyecto ¿no? Y bueno pues estas 171 mujeres es a las que se les ha querido ayudar y acoger como iglesia madre para que puedan desarrollar pues su maternidad o acompañarlas en ese camino con el síndrome de post-aborto Los iniciados recuerdan que la sede la base de operaciones la tenéis en la residencia Aneja a la casa de ejercicios en la antigua residencia de universitarias que bueno pues que habéis habilitado para tal fin pero ¿todos los esfuerzos del proyecto Mater se llevan solamente a cabo allí o tenéis una red amplia de actuación en distintos sitios? El proyecto es diocesano o sea es un proyecto diocesano entonces se da respuesta en toda la diócesis es cierto que tenemos dos sedes o sea donde físicamente pues nos encontramos ¿no? que tenemos oficinas pero que luego nos desplazamos una es en la ronda de Buena Vista número 5 en Toledo y en Talavera en la calle Trinidad número 47 que también allí Cáritas diocesano de San Antonio tiene una sede y una parte pues está destinada a que se pueda atender a las mujeres y a las familias del proyecto Mater pero como digo nos desplazamos y tenemos movilidad pues para poder atender y llegar a aquellas mujeres que puedan necesitar pues la ayuda del proyecto ¿Cómo es un día a día en el proyecto Mater? En realidad a la gente cuando le hablas de una carita esparroquial pues enseguida se imagina un despensero un ropero un grupo de voluntarios pero ¿cómo es el proyecto Mater? hemos visto las instalaciones en distintos reportajes en este canal ¿cómo es un día a día? varía mucho de un día para otro ¿no? y cada día es un mundo y nunca sabes o sea sabes cuando empiezas pero no sabes cómo vas a acabar ni cuándo ni nada ¿no? pero bueno benditos a Dios bueno pues es prestar atención a todas las a las mujeres pues van haciendo seguimientos acompañamientos a aquellas que pues al médico a si tienen que hacer algún tipo de papel a los centros educativos si hacen visitas a las viviendas ¿no? pues un acompañar en todos los ámbitos de la vida y luego pues también tener con ellas pues entrevistas las que vamos revisando pues esos planes de vida que ellas tienen y cómo se está encajando pues la maternidad ¿no? aquellas que sufren el síndrome pues a bordo pues también este acompañamiento espiritual y psicológico y luego por las tardes normalmente a lo mejor hay alguna mañana que también y luego fines de semana pues también tenemos las actividades ¿no? tanto de formación en habilidades maternofiliales o de educación de los hijos tenemos la escuela de padres luego también pues tenemos las actividades de ocio ¿no? porque también es una parte muy importante el ocio de todas estas mujeres pues cambia completamente al tener un niño ¿no? entonces pues también el ocio lo trabajamos mucho y sobre todo crear un clima de familia que al final es lo más importante ¿no? pues hay veces que es que ni has quedado con ellas ni nada pero simplemente pasaban por ahí o han ido a hacer no sé qué gestión y pasan a decirte hola o a contar cualquier cosa ¿no? porque al final pues es lo que buscamos que encuentren en Mater pues una familia con la que sentirse pues arropadas y en ese momento pues de especial dificultad que están atravesando y luego de apoyo pues para salir adelante ¿no? entonces eso es pues es un día a día pues es eso pues llegamos por la mañana y atender a aquellas que lo necesiten con las que se haya quedado o salir para ayudarlas en lo que haga falta ¿no? Allí en el edificio de Toledo en el de Ronda Buenavista ¿hay alguna que ha quedado interna? aquello que tiene estructuras de residencia Nosotros no tenemos recursos residencial o sea sí que es cierto que bueno cuando hay ese tipo de carencia ¿no? en cuanto a vivienda pues Caritas también tiene un programa de vivienda y existen también otros recursos y otros proyectos que ya no de Caritas sino con otras de otras entidades y recursos que sí que tienen recursos residenciales entonces ya se trabaja en coordinación con ellos pero vivienda como tal desde el proyecto no tenemos ni gestionamos ninguno no somos recursos residencial Hablando de recursos ¿cuántos recursos conlleva sostener el proyecto Mater? Recursos de toda índole pero ¿qué recursos estamos empleando en esto? Bueno a ver recursos económicos lógicamente pues porque pues estamos gente trabajando se necesitan también ayudas económicas para algunas de ellas hay mujeres que se encuentran estudiando porque son jóvenes y no queremos que dejen de estudiar y queremos seguir apoyando su formación o que por desgracia han quedado embarazadas y las han echado del trabajo o no tienen trabajo entonces ahí ya sí que tienes que prestar una serie de apoyos económicos que también se necesitan también de especie ¿no? pues muchas veces para dar cobertura a las necesidades básicas es cierto que también también se necesita o para sufragar los gastos derivados de las actividades que podamos que podamos hacer con las familias pues ahí sí que de económico y de especie es mucho y luego también de tiempo cuando recibimos a algún voluntario que puede tener mucho tiempo y poder ayudarnos pues también es una una bendición ¿no? porque pues también se necesita echar tiempo con todas estas mujeres cuando hablas de especie hablas por ejemplo de esas campañas puntuales de recogidas de pañales y material infantil eso es sí lo que pues aquí ya en la diócesis se conoce ya se ha establecido como la campaña bebé que se recoge mucho o en navidad cuando hacen algún tipo de campañas de recogida y claro pues eso pues en cuanto a carros es verdad que el coste de un recién nacido es elevado ¿no? el dar cobertura a todo lo que necesitan no solo quedarnos en un carro y una cuna sino que también se necesitan otras muchas muchas cosas un poco más así específicas tanto para la madre como para los hijos pues también ayudarles en eso ¿no? cualquier persona puede haceros llegar cosas material infantil independientemente de la campaña bebé en cualquier momento del año me refiero sí bueno también agradecemos que nos llamen porque sí que hay veces que necesitamos espacio entonces los almacenes que tenemos son reducidos y hay veces que sí que es cierto que ahora con todas las navidades pues nos hemos recargado y ahora ya se irá todo repartiendo y demás bueno que o sea también pues sí hay otro tipo de necesidades y demás pero bueno siempre que nos llamen y también nos avisen porque a lo mejor nos encuentran con las puertas cerradas o lo que sea entonces no hay que hacer el viaje en balde tampoco muy bien no hace mucho que bueno hace tres años que se inauguraron las instalaciones y todos recordamos tenemos en la retina pues aquella jornada de puertas abiertas donde se valoraron todas las cosas que se habían reformado y aquellas nuevas instalaciones en aquel edificio que se remozó para tal fin se puede visitar el proyecto Mater hay gente que tiene esa curiosidad de oye pero esto esto que es pero ahí ¿a qué se dedican? pero allí hay niños hay señores ¿se puede visitar el proyecto Mater a ver normalmente las visitas que hemos hecho son las rutas de la caridad Caritas tiene un proyecto que son las rutas de la caridad y es a grupos pues enseñarle distintos proyectos de Caritas entonces sí que es cierto que con la compañera de comunicación pues el poder realizar estas actividades pero bueno no es un sitio al que llegar y poderte a visitar como si estuviese viendo un museo no sé qué ejemplo poner pero porque es un sitio en el que se cuida mucho la privacidad y bueno pues ahí hay un nivel de sufrimiento muchas veces alto entonces no estamos como para recibir allí y es un centro de trabajo también o sea que sí que eso también lo cuidamos mucho porque pues al final son mujeres que están pasando por momentos complicados y no vamos a estar allí abriendo y recibiendo es cierto que cuando hay actividades y hay cosas y es otro ambiente pues sí y que hay momento para todo también entonces esperamos que cuidéis sois muy cautelosos con la privacidad de las personas sí porque al final pues la mujer que está sufriendo el síndrome post-aborto pues bastante trago está pasando como para que de repente la gente ya la señale y le diga o que no tiene por qué ser que la gente vaya a aparecer por allí y vaya a juzgar pero bueno o que las chicas que están que han tenido a su bebé y están dentro del proyecto pues ellas saben que porque están en el proyecto entonces el cargo hay muchas que tienen ese cargo de conciencia de es que a mí por la cabeza se me ha pasado matar a mi hijo entonces claro el gestionar eso de esa forma pues muchas veces cuando nos piden testimonios y demás es muy complicado encontrar que alguna quiera hacerlo pues porque dicen es que si mi hijo en algún momento se entera de esto o cualquier cosa entonces por eso en ese sentido cuidamos mucho todo este tema porque somos testigos de eso de como nos hubiera gustado en otras circunstancias tener testimonios de primera mano y nos da la impresión que es algo muy delicado los tiempos los tiempos de ellas y hay veces que pues te sorprenden porque dice alguna sí, sí, yo quiero para dar testimonio a otras madres que se enteran que están llegando al proyecto y van a tener pues eso quieren abortar o cualquier cosa eso se lanzan rápido y hay vida verdad porque pues muchas oye que yo pues yo hablo con ella o yo hablo con eso sí pero ya de cara a ya cuesta más y nosotros clarísimamente lo entendemos y respetamos absolutamente y ahora vamos a hablar de la fiesta de la mujer y por la mujer y por la vida que tiene que ver mucho con todo esto desde cuándo se hace esta fiesta pues esta fiesta esta es la cuarta edición o sea son cuatro los años que llevamos haciéndolo pues prácticamente desde que nació desde que nació el proyecto la primera fue en el en el 2016 y ya pues este es el cuarto año que celebramos la fiesta y la carrera por la mujer y la vida así que ¿dónde y cuándo se celebra este año? recuérdanoslo sí bueno como bien has dicho el 23 de es el 23 de febrero el sábado 23 de febrero y bueno este año hemos cambiado un poco porque debido al tiempo y demás pues al final siempre pues estábamos sufriendo ahí todos con el clima y este año lo hemos cambiado entonces en vez de ser en el paseo Merchan que era donde había sido estos tres años anteriores este año el epicentro por así decirlo va a ser el colegio Nuestra Señora de los Infantes en la avenida de Europa que tiene instalaciones para sí claro que tiene con el pabellón pues al ser grande y demás ahí se puede realizar todo el festival que es cierto que la carrera absoluta será por fuera y la marcha también será pues a lo largo de la avenida de Europa pero ya esa parte de poder estar a gusto celebrando y teniendo esta fiesta porque al final es una fiesta en la que celebrar pues tendremos el pabellón y luego poder acabar a las 8 pues con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Julián Un acierto porque el año pasado la tarde fue desapacible y quedó todo un poco deslucido claro como recuerdas a ver ¿qué horario va a tener la jornada? Bueno desde por la mañana a partir de las 11 se estarán entregando dorsales allí en el colegio y luego también por la mañana tendrá lugar la Ginkana una Ginkana interactiva el mayor patrimonio la vida que será por los monumentos de la pulsera turística y esa sí que está abierta pues a todo el mundo y es gratuita ¿no? entonces pues todo el que quiera apuntarse puede escribir un correo al Proyecto Mater y desde ahí pues ya poder facilitarle la forma de inscribirse y luego a partir de las 4 tendrán lugar las carreras infantiles que finalizarán a las 5 de la tarde que será cuando comience la carrera absoluta y cuarto de hora más tarde es decir a las 5 y cuarto tendrá lugar la marcha una vez acabe y finalice la marcha que saldrá del Colegio Infantes y volveremos al Colegio Infantes tendrá en lugar la entrega de trofeos y luego ya el festival para finalizar en torno a las 7 y media y poder celebrar la Eucaristía a las 8 que si Dios quiere pues la preside nuestro obispo anticipamos que podrán seguir muchas de estas cosas en directo por el canal de César de Televisión que tratará de realizar una cobertura lo más lo más digna que pueda del evento porque es importante participar solo por la ayuda económica solo por la aportación económica Carmen no o sea es importante participar por defender y visibilizar y apoyar este tipo de iniciativas en defensa de la vida humana o sea por desgracia estamos en una sociedad en la que se está impulsando esa cultura de la muerte y nosotros tenemos que decir que no que eso no que eso no es así igual que se está igual o sea se está asociando libertad de la mujer con el aborto no perdona eso no es así entonces es un día para celebrar la vida o sea para decir no la vida la vida vence y salva la vida de ese bebé y de esa madre ¿no? que al final pues es eso lo que lo que buscamos ¿no? que la vida venza y que y que se salven esas dos esas dos vidas entonces pues es una forma de apoyar todos juntos como diócesis esta causa y y hacernos visibles ante todo ante todo este panorama que tenemos y que nos está tocando vivir y con todo además de de crecer en pues en adhesión a todo esto en convicción de todo esto además de crecer en pues en en comunión con el resto de cristianos que nos juntamos allí en nos juntaremos allí en esa tarde es importante reforzar económicamente el proyecto Mater también también es cierto que pues el beneficio que se saca de la de la fiesta pues es una ayuda muy grande para que el proyecto se siga desarrollando de hecho pues este año aquí hay gente que dice ¿cómo puedo participar yo? si no puedo desplazarme y demás pues hemos abierto la fila cero que también se pueden se pueden inscribir y hacer esa y esa aportación hay fila cero también este año sí que tenemos fila cero igual que se puede inscribir cada uno en una categoría que es en la en la página web de la empresa que lo que lleva todo el tema del cronometraje y demás que es ebedeport.es pues ahí también pueden hacer la aportación económica como fila cero y así pues también es verdad que eso es una que poquito a poco pues esa ayuda a nosotros nos sirve de de mucho porque el proyecto Mater lo sostiene básicamente la 16 de Toledo sin ningún refuerzo de la administración no se tiene ningún tipo de ayuda de las administraciones públicas no se recibe nada y es todo a base de fondos propios de Cáritas y de las aportaciones que eso es verdad que la gente se vuelca con el proyecto que recibimos de donativos tanto de familias de particulares de parroquias de alguna cofradía o hermandad que quiera que hace una campaña de colegios entonces pues eso la verdad que es de agradecer que la gente pues siempre nos tenga presentes se acuerde de nosotros y nos vaya ayudando porque es la forma de sostener esto de hecho estoy convencido que el aumento en las adhesiones que está viviendo Caritas Diocesana tiene mucho que ver igual todo no pero tiene mucho que ver con el proyecto Mater y y en lo exitoso o por lo menos lo que vamos notando que va surgiendo ahí aunque no lo compromete es que al final es celebrar la vida y el ver pues esos niños que son auténticos milagros o sea que pues dar brindar ese apoyo a esa mujer y decirla pues adelante y que bonito que toda la iglesia porque al final pues es un proyecto de todos pues la atienda esa mano para saber más de en primer lugar de la jornada del sábado 23 de la jornada por la mujer y por la vida donde pueden pues en todas las redes sociales del proyecto o la página web de cáritas y demás pues ahí pueden buscar información que está todo absolutamente todo y luego ya también en la pues eso llamando por teléfono o pues escribiendo un correo electrónico pues lo que a cada uno le sea más fácil y de esa forma pues poder dar la información que sea necesaria y más de fondo el que quiera conocer más del proyecto mater ofrecerse como voluntario hacer cualquier tipo de aportación o cualquier cosa así ya más de largo recorrido ¿a qué correo? Sí, pueden escribir a proyectomater.cd.toledo arroba caritas.es y ahí podemos pues eso empezar a contactar con él o llamando a alguno de los teléfonos o lo que o lo intuitivo en la página de caritas de Toledo y si no la del proyecto mater que también tiene página web entonces ahí tienen todo el proyecto mater también yo accedo siempre por caritas proyecto mater ahí vienen los correos los tres números de teléfono ahí viene todo y bueno pues invitamos a la gente a que inmediatamente participe de la jornada del sábado que viene y bueno pues que se pongan en contacto con vosotros para cualquier cosa que ellos intuyan que vosotros podéis necesitar le haremos respuesta muchísimas gracias Carmen por todos estos esfuerzos no hay espacio para el individualismo en el diálogo con Dios ni ostentación de los propios problemas como si fuéramos los únicos que sufren en el mundo porque no hay oración elevada a Dios que no sea aquella que forma parte de una comunidad de hermanos este fue alguno de los asuntos importantes que deslizó el Papa en la audiencia del pasado miércoles continuando con sus catequesis sobre el Padre Nuestro la reflexión del Papa giró en torno al diálogo con Dios que no es sino un cruce de miradas entre dos personas que se aman queridos hermanos y hermanas seguimos con la catequesis sobre el Padre Nuestro para aprender a rezar cada vez mejor la verdadera oración es la que se realiza en el secreto del corazón es un diálogo silencioso como un cruce de miradas entre dos personas que se aman Dios y el hombre Jesús nos enseña a rezar con el tú y no con el yo porque la oración cristiana es confidencial pero también es diálogo en la oración del Padre Nuestro decimos sea santificado tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad y en la segunda parte pasa a nosotros danos el pan de cada día perdona nuestras deudas no nos deje caer en la tentación líbranos del mal la oración cristiana no es individualista sino que es un diálogo con Dios desde y con la comunidad de hermanos y hermanas el cristiano cuando reza lleva consigo a las personas y a las situaciones que vive y hace propios los sentimientos de Jesús que siente compasión de cuantos encuentra en su camino también nosotros cuando rezamos tenemos presentes aquellas personas que no buscan a Dios porque Jesús no ha venido a salvar solo a los justos o a los que se creen justos sino a los pecadores saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica hay banderas panameñas ahí saludo al grupo Valdoco que está presente y trabaja en zonas marginales por la cultura por el bienestar de los pueblos los animo a pensar cómo es el diálogo que tienen con el Señor y a seguir el ejemplo de Jesús para rezar de forma concreta recordando aquellos que tienen a su lado y aman como también aquellos que no quieren tanto necesitamos aprender de Dios que es bueno con todos que Dios los bendiga muchas gracias y si el Papa nos habla del individualismo en nuestra relación con Dios el arzobispo nos recuerda a la tentación individualista en nuestras relaciones humanas la unidad y la fidelidad es el encabezamiento del escrito de Don Braulio para esta semana en la que retoma el asunto del matrimonio estos bienes unidad y fidelidad son irrenunciables porque son constitutivos del matrimonio aunque choquen con ciertos hábitos que tal vez tienen reconocimiento social la infidelidad a todo esto será siempre engaño a la iglesia de Dios a los fieles católicos les resulta difícil dar testimonio de un estilo de vida que corresponda con el evangelio y lo mismo ocurre con el sacramento del matrimonio que da origen y lugar a la familia cristiana con esta idea comienza su escrito semanal el señor arzobispo de Toledo en Padre Nuestro y puntualiza que ante este contexto la iglesia en todas sus articulaciones debe actuar en armonía para proporcionar apoyo espiritual y pastoral al matrimonio cristiano a los católicos casados con un objetivo claro que los esposos vivan la unidad y la fidelidad conseguir la unidad y la armonía plena con el otro es el objetivo de la pastoral familiar que trabaje en el acompañamiento a los novios que deciden casarse por la iglesia para que una vez casados los dos cónyuges se conviertan en una sola cosa don Braulio advierte de que hoy muchos casados continúan siendo solteros porque no han sido capaces de salir de sí mismos al encuentro del otro olvidando que mujer y hombre son complementarios por ello el prelado toledano asegura que unidad y fidelidad son dos bienes irrenunciables y constitutivos del matrimonio y reclama que han de ser explicados adecuadamente a los futuros esposos constituyendo el eje de la acción pastoral de la iglesia insiste en el papel que juega el obispo y el sacerdote en el acompañamiento a las familias involucrando a las comunidades parroquiales en esta tarea ya que tal y como afirma el señor arzobispo de Toledo nuestra visión individualista de lo que somos como iglesia nos hace pensar que el matrimonio es asunto solo de la pareja concluye de hombrólios su escrito semanal destacando la importancia que tienen los cónyuges que viven en unidad y fidelidad ya que reflejan la imagen y semejanza de Dios El Colegio Virgen de la Caridad de Illescas acoge este sábado la primera jornada de pastoral arciprestal que se celebra en nuestra archidiócesis como recuerdan ya a finales del curso pasado desde la Secretaría del Plan Pastoral se ofrecía este cauce de acción para que distintas parroquias pudieran celebrar un evento de formación y comunión siguiendo el mismo esquema de las Jornadas Diocesanas de Pastoral pero en un solo día la ponencia más importante correrá a cargo del Vicario General de la Vecina Diócesis de Getafe Es una de las novedades que nos ofrece el Plan Pastoral para este curso 2018-2019 la celebración de Jornadas de Pastoral arciprestales que siguiendo el esquema de las Jornadas de Pastoral cuenten con tiempo para la formación la adoración testimonios y presentación de proyectos de caridad y actos de religiosidad popular Nosotros lo que pretendemos es la oferta que nos ha hecho la diócesis a las parroquias de hacer como una pequeña réplica de esas jornadas para ver un poquito los proyectos de caritas ver también un poquito las diversas delegaciones que como se pueden también tener adecuación o implicación en las parroquias pues es lo que pretendíamos un poco que la gente facilitar en una sola jornada lo que es la gran jornada de la diócesis El Colegio Virgen de la Caridad Cenillescas acoge esta jornada que comenzará a las 10 y media de la mañana con la ponencia sobre los caminos de renovación para la pastoral parroquial que ofrecerá el Vicario General de la Diócesis de Getafe don José María Bendaño ¿Por qué no pedir experiencia por qué no pedir un consejo a personas que tienen más experiencia que nos sacan unos añitos por delante en ese tipo de pastoral con ese tipo de personas pues qué mejor que don José María Bendaño que además de ser el Vicario General de la Diócesis de Getafe es paisano nuestro de Villanueva Alcaldete pues mira y don José María pues accedió a mostrarnos en esa primera parte de la mañana que es una charla con luego una apuesta en común sobre qué desafíos qué retos cómo afrontar la pastoral con un tipo de personas que nada tiene que ver con el resto de la diócesis El proyecto Santa Marta proyecto Mater los talleres infantiles o el proyecto de Aconía de Caritas Diocesanas serán presentados en torno al mediodía en esta primera jornada de pastoral arciprestal que se celebra este sábado en Illescas tras la comida el testimonio viene de la mano de Feriván familia dedicada a la evangelización con la música que ofrecerá su concierto La Vida en Canciones A comienzos del siglo XX un grupo de religiosas mercedarias de un monasterio en la Vizcaína localidad de Berriz a impulso de la beata Margarita López de Maturana transformaron su convento en un instituto misionero en el año 26 marcharon desde la aldea de Vizcaya hasta China y desde entonces estas mercedarias misioneras han tenido misiones abiertas en los cinco continentes testigo de todo esto ha sido estos días atrás María José López que con ocasión de la campaña de Manos Unidas estuvo con nosotros unos días Una de cada tres mujeres en el mundo no es como te la imaginas es el reto que lanza Manos Unidas en su campaña de este año y así es y así lo constatan misioneras como María José López una sevillana que encontró hace muchos años el verdadero sentido de la vida en las mercedarias de Berriz ciudadanas de este mundo y mujeres en los cinco continentes que llevan años participando de los proyectos de cooperación de Manos Unidas Si nosotras mujeres y nosotros familias y población de España a través de la campaña de Manos Unidas podemos seguir siendo solidarias con esta mujer me da a mí las energías de decir merece la pena seguir colaborando participando y siendo parte de este proyecto de buscar juntas esa dignidad de la mujer de su familia y de su pueblo Una mujer erguida mira al frente sin dejar atrás sus raíces su presente unas cabañas de paja así es el cartel de Manos Unidas para este año una imagen que nos habla de la importancia de las mujeres ellas pueden cambiar el mundo con sus manos con la fuerza de sus hijos con la justicia con la educación y con su trabajo Las mujeres mueven el mundo porque tienen una conciencia de ir despertando el cómo cuidarse ellas mismas pero no egoístamente sino me cuido para cuidar creo que ese es el mensaje que yo recibo de las mujeres de Ecuador mujeres que después de un terremoto son capaces y para mí es una experiencia vivida de que las mujeres tenemos fuerza de ver mujeres cargando cemento cargando arena quitando escombros mujeres que ayudan a mujeres y mujeres capaces de transformar la realidad como lo hicieron aquellas mujeres de acción católica que hace ahora 60 años fundaron Manos Unidas una de las entidades de referencia de la iglesia católica en España que lleva años trabajando por la dignidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales de los hombres y mujeres del mundo de los cinco continentes tal y como recoge el lema de la presente campaña promoviendo los derechos con hechos La Asociación Civil Jesús Abandonado es una organización que se crea en el año 94 en el seno de un grupo de personal cualificado que conoce el ámbito de las drogodependencias desde el año 2000 la parroquia Santo Tomé cedió las dependencias donde está ubicado actualmente el centro que no es sino en la toledana calle de Santorcuato desde entonces la parroquia mantiene una relación de apoyo solidaridad y colaboración con esta institución en la que se recuperan actualmente 16 personas en 2016 3 millones de personas fallecieron víctimas del consumo de alcohol más del 75% de ellos eran hombres una de cada 20 muertes en el mundo estuvo vinculada al alcohol la Asociación Civil Jesús Abandonado es una organización sin ánimo de lucro que se crea en el año 94 a partir de un grupo de personas cualificadas que conocen el ámbito de las drogodependencias en el año 2000 la parroquia de Santo Tomé cede las dependencias donde está ubicado actualmente el centro en la calle Santorcuato las personas que aquí colaboran hay varios que son voluntarios precisamente porque es una obra de caridad es gente que siente su compromiso de cristianos que vienen aquí a llevar la contabilidad a colaborar hasta aquí llegan personas derivadas bien por la unidad de conductas adictivas bien por las unidades de salud mental la estancia se puede prolongar durante un año y el objetivo es atender a las personas con problemas de alcohol en cualquiera de las fases de la enfermedad desde los primeros momentos hasta la atención a enfermos crónicos a través del programa de internamiento tenemos gente de toda condición social o sea tenemos gente desfavorecida gente que no tiene ningún tipo de recurso ni económico ni laboral ni familiar ni nada pero también tenemos gente que viene de sus familias estructuradas con sus casas sus trabajos familia de matrimonio o de hijos incluso o sea que el perfil es muy muy variado 14 de las 16 plazas de este centro están concertadas por la fundación sociosanitaria dependiente de la junta de comunidades abierto 24 horas al día los 365 días del año además del equipo multidisciplinar profesional cuentan con un grupo de voluntarios me aporta mucho porque la satisfacción de ver que la gente se rehabilita o ver cómo vienen algunos y cómo se van yo creo que eso es lo suficientemente satisfactorio para seguir aquí la gente que trabaja aquí lo hace muy bien y yo creo que me hace la pena echar una mano y ayudarles los expertos advierten del nivel de normalización del alcohol en nuestro modelo de sociedad la industria intenta asociar el consumo del alcohol con valores como el deporte la juventud y el éxito personal y profesional las consecuencias de esta nefasta asociación ya se están viendo estamos luchando por lo menos para que no se entienda que hay que beber cerveza para recuperar después de una larga sesión de entrenamiento porque según lo promocionan dichas casas pues puede parecer normal no saben el daño que pueden hacer a jóvenes deportistas que entiendan que eso es normal cuando lo que va a hacer es perjudicar deshabituación rehabilitación y reinserción son los pasos marcados en el proceso de recuperación de cada uno de los residentes en este centro un camino complicado que comienza asumiendo el coste del alcohol en su vida me encuentro solo se puede decir que mis años de consumo me ha traído la soledad en cuanto a amistades he perdido amistades he perdido familia he perdido solo tengo un hermano que más o menos es el que me ayuda un poco en estos momentos tan difíciles que estoy pasando más allá de cifras y estadísticas estos hombres y mujeres siguen subiendo peldaños día a día con tropiezos y abandonos cada uno de ellos se mira en el reflejo del otro y todos comparten una meta llegar al final de la escalera hasta aquí la crónica eclesial de esta semana ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de youtube del que dispone radio televisión diocesana nosotros por nuestra parte les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información eclesial quédense ahora con la mejor programación que es la que les ofrece el canal diocesano de televisión que siempre es su canal amigo hasta la semana que viene que sean felices